CONCIENCIA CONCIENCIA EN CARA UNO DE USTEDES DUERME TERRIBLEMENTE ¿Por qué? Porque se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Entonces se halla en estado de hipnosis y eso no se puede negar. Y en cuanto el alma en sí misma, ¿han logrado acaso cristalizarla? Si dijera que no tienen ustedes un alma inmortal, estaría también mintiendo. ¿Consciente o inconscientemente? Obviamente que cada uno de ustedes tiene su alma inmortal, pero no la posee. Uno podría tener un bello diamante guardado en alguna caja de seguridad. Posiblemente gozaría uno pensando en que tiene tal prenda. Mas si estuviese empeñada, no la poseería. Sabría que tenía la joya, pero también no ignoraría de que en verdad no la posee. muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene, pero una cosa es tenerla y otra cosa es poseerla. poseerla. El alma de ustedes, ¿dónde está? Viaja por la vía láctea, se mueve en toda esta galaxia. Más de ustedes que están sentados aquí, no la posee. Saben que la tienen, pero una cosa es saber que la tienen y otra cosa es poseerla. poseerla. Así que vale la pena poseerla. Mas cómo llegaría uno a poseer su alma? Pues desintegrando definitivamente los agregados psíquicos, porque el alma y los agregados son incompatibles. Son como el aceite y el agua. No pueden mezclarse. Si nosotros no logramos desintegrar los agregados psíquicos y viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, perdemos el alma. ¿De qué serviría, dice Jesús el Cristo? Si un hombre adquiere todos los tesoros del mundo, pero pierde su alma, de nada decirte eso. Es posible perder su alma si es posible. Quien ingresa a los mundos infiernos pierde su alma. Eso es hoy. Triste es perder ese tesoro. ¿Habría alguna forma como para no perderlo? Sí, repito, cristalizándola en sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno quebranta completamente y desintegra el agregado psíquico de la lujugia, de la lujugia, o los agregados, porque son muchos, cristaliza en la esencia que cargamos dentro. Esa virtud preciosa del alma, conocida como castidad. Cuando uno logra destruir, aniquilar, el agregado psíquico del odio, cristaliza entonces en uno la preciosa virtud del amor. Cuando uno consigue reducir a espolvared a cosas, el agregado psíquico del egoísmo, cristaliza entonces en uno la virtud preciosa del altruz o del cristocentrismo. Cuando uno consigue aniquilar el agregado psíquico del orgullo, entonces cristaliza en uno la virtud inefable de la humildad. Al llegar a esta parte de nuestra plática, he de decir que lamentablemente muchos textos de tipo ocultista, esoterista, etc., lo llevan a uno al orgullo místico. y eso es grave. Con notados autores muy venerables, afirman que nosotros somos dioses, que cada uno de nosotros es un dios. obviamente esta declaración viene a fortificar en nosotros el orgullo místico. causa mucho daño en la senda de la autorealización. Porque uno, engreído, convencido de que sí es un dios, puede transformarse en mitómano. incuestionablemente no es posible convertirse en un verdadero iluminado cuando se tiene orgullo. no podría yo jamás pensar en un dios borracho, fornicado, adultero, peleadoro, egoísta, envidioso, celoso, lucurioso, etc. cada uno de nosotros es en realidad de verdad todo eso. Me ha dado mucho dolor encontrar siempre los textos ocultistas, etc. sin citar en este momento organizaciones algunas muy venerables. esta tremenda afirmación nociva de que somos dioses. Es mejor ser serios y concretarnos a la realidad de los hechos. Mirar lo que somos y no formarnos ilusiones. Comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos celosos, etc. ¿Creen ustedes acaso en un dios así? Mejor decir, somos viles gusanos del lodo de la tierra. estar convencidos de que lo somos. Si queremos convencernos bastaría que fuéramos sinceros consigo mismos. Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia descubrimos que en verdad no es una de las siete maravillas del mundo. Este examen que hagamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia vida será de maravillosas consecuencias. que nos permitirá saber lo que somos, entender que no somos más que unos pobres pecadores, unos viles gusanos del lodo de la tierra. Así, en esa forma, marcharemos por el camino de la sencillez y de la humildad. Cuando uno desintegra en realidad de verdad ese agregado psíquico del orgullo, cristaliza obviamente en nosotros la humildad, que es la virtud más preciosa. Téngase en cuenta de que no solamente existe el orgullo basado en las posiciones sociales, en el capital, en el linaje de familia, etc. Hay un orgullo mucho peor y más nocivo que todas esas formas que acabo de citar y es el orgullo místico. El creernos santos, santos, el sentirnos dioses, creer, suponer que nadie es más grande que nosotros, que somos grandes iniciados, etc., etc., etc. Esto es grave, porque en realidad de verdad el orgullo nunca permitirá que tengamos correctas relaciones con las partes más elevadas del ser. Música 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 Música